Bienvenidos a este episodio de las poses raras de Hada. Hoy vigilaremos a los gatos que están en el casting para cuando se enfermá Hada. Por un agujero secreto miraremos qué hacen los gatos. No se ve mucho por el agujero, pero sí vamos a ver por un lugar más grande. Ahí tampoco se ve, pero ¿y más alto? Los gatos de esta hora tienen sueño. Los estudios científicos demostraron esto. Vamos a ver si es verdad. Parece estar durmiendo. Los estudios tenían razón. Los gatos tienen sueño muy constante. Y lo que más les gusta es descansar a los gatos. Ahora, ¿qué pasa si nos acercamos? Vamos a verlo. Al escuchar la risa, se alarma. Y empieza a jugar cuando me ve. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando le abrazamos la panza? Lleva cuando le rascamos la panza. Empieza a girar al verme. Esto demuestra que es un gato mimoso. ¿Y qué hará el gato cuando lo masajemos en el próximo capítulo? Luego tendremos la posibilidad de saberlo. Adiós.